...para un golpe de riñón final, poder tener más agarre. Primera serie, la corredora de cubas por delante. Ambas bicicletas a la rueda anterior de bastones, delantera, cinco bastones. Los bastones se comenzaron a utilizar en la ruta en el año 1992. El equipo de la ONCE de Nuevo Saís fue el primero que utilizó la bicicleta con bastones en la parte de la rueda anterior de delantera. Ambas, ventricular trasera. Lissandra ya fue campeona mundial de velocidad cubelita. Viene la serie. Lissandra Guerra controla. Su Iván se remonta a la balaustrada. Lissandra comienza a encajonarla. Ahí, ah, su Iván. Noten ustedes, tiene mucha clase en la corredora de cubas. Sabe lo que es correr la velocidad. Lissandra todavía posee el récord del mundo juvenil de 500. Campeona centroamericana, panamericana. De velocidad de 500 y velocidad por equipo. 32 medallas tiene la corredora de cuba. Campana. Se impulsan a su Iván sobre la balaustrada. Controla la corredora de cuba. Lissandra Guerra. Un giro equilibrado en ambos torredores. Marcaron los mejores tiempos de la noche anterior. Con el récord de la pista de 9 de su Iván. Vienen acá. Lissandra Guerra por la parte baja de la pista.